Te he querido yo llamar para pedir perdón si es que te lastimó Mi tonto error no fue mi intención Contéstame por favor, no puedo más, el no saber nada de ti me pone mal Sáname, cúrame Contesta el teléfono y dime que te hago falta Siempre quiero estar contigo, no me eches al olvido, no resistiré Contesta el teléfono y dime que me necesitas Porque estoy muriendo aquí, donde estamos Lamento lo sucedido, te digo mi niña tiene solución El vacío que me has dejado, me entristece todo y tito el corazón Te he querido yo llamar para pedir perdón si es que te lastimó Mi tonto error no fue mi intención Contéstame por favor, no puedo más, el no saber nada de ti me pone mal Sáname, cúrame Contesta el teléfono y dime que te hago falta Siempre quiero estar contigo, no me eches al olvido, no resistiré Contesta el teléfono y dime que me necesitas Porque estoy muriendo aquí, contéstame amor Se me está agotando el tiempo, contéstame ahora vida por favor No queda más que decir solamente que yo te sigo amando a ti